Tu le estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado Tu eres mi regalo caro Tengo mucho dinero para regalarle un carro Disculpeme usted señor, esos presentes son caros Música 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 ¡Fuera aplauso! ¡Fuera aplauso! ¡Segundo lugar! ¡Hijo de Dios, en serio! ¡Sale, vale! ¡Nos vamos con un primer lugar! Y yo creo que desde un principio este mundo se acuerda con ello Un toro que vale la pena verlo Un toro que también vale la pena presenciarlo Y por supuesto, voy a pronunciar el nombre de ese gran toro que se lleva el primer lugar de esta tarde Nada más y nada menos que le pertenece ¡A San Pablo Yagatista!